La anécdota más importante y que impactó mi vida con mi madre fue la lectura. Ella siempre, desde que yo era un niño, desde que tenía, no sé si ocho años o siete años, siempre me inculcó leer. Me acuerdo que yo estaba en quinto primaria, si no estoy mal, y mi mamá me tocó la puerta de la habitación y me dijo, mira, tienes mucho tiempo libre, entonces Fabián, creo que vas a tener trabajo en tu tiempo libre. Y yo dije, uy, ¿cómo que trabajo voy a tener? Y me trajo así seis libros de Gabriel García Márquez. Y yo no entendía en ese momento, en esa edad, qué me estaba trayendo mi mamá. Y empecé a leer todos estos libros de Gabriel García Márquez. Y hoy en día es mi disciplina diaria, gracias a mi madre. Por un día haber tocado la puerta en mi habitación y decirme, un hombre con lectura es un hombre que va a ser elocuente el día de mañana. Por más un hombre que sea capaz de escoger muy bien qué es lo que va a leer, se puede convertir en un sabio, en un inteligente o simplemente en un letrado. Entonces hoy en día trato de escoger con mucho cuidado qué voy a leer. Y esa es la anécdota más importante, de las más importantes que me ha dejado mi madre, pues es la que hoy en día me da la disciplina para poder llegar al set de grabación con mi letra aprendida, inspirando respeto. Y también obviamente sigo la lectura para tener una cultura amplia. Yo creo que lo más importante que le agradezco a Dios es tener una mujer como Julie, mi herida. Haber tenido una madre como la que tengo porque de alguna forma son mujeres maravillosas que me rodean. Amo a la mujer, la respeto con todas las fuerzas de mi alma. Fui criado por mi madre y por nueve tías más y mi abuela. O sea que mi respeto y mi amor por las mujeres es inmenso, inmenso. Y trato cada día de convertirme en el hombre que Julie necesita. Y trato cada día de ser el hijo que mi mamá soñó. Así que son muy importantes mi mamá, Esperanza y Julie Ferreira. Creo que son los pilares de mi vida. Son las que hacen que de alguna manera pueda levantarme todos los días a seguir trabajando, a seguir luchando por mis sueños y saber que tengo una esposa emprendedora y maravillosa y una madre inigualable. Gracias por ver el video.